Bésame, pronto va a amanecer Abrázame, no amanece nunca perder Recítame, con tus besos de piel Sedúceme Mira, mujer, yo quiero ver en tu mirada La pasión, sentir que tú me amas Que la piel, todos unimos en la tierra más Sedúceme Sé que mañana no estarás Y que te vuelvas Tú te vas Cerca o en la ventana Extrañarás El amor viene y se va Que en este momento Serúceme Porque tú eres parte de mi vida En mi corazón he sido convencida que sea otro amor No me hace feliz, me hace sentir lo que es vivir Sé que mañana no estás ni alguien de nuevo Nunca vamos cerca o lejos Extrañarás, el amor viene y se va Tenemos el momento Seguimos en él Solamente tenemos una flor a flor No lo van a decir 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 No lo van a decir